Participé de una encuesta que fue regenteada por la Universidad Católica. Me propusieron, si quería participar de la misma, acepté. Y con una sorpresa de que salí primero dentro de los encuestados de la localidad de Puyén. O sea que su candidatura surge del interés de la gente, no de un grupo particular. Exactamente. Nació, digamos, del interés de la gente. Y bueno, de ahí se empezó a trabajar de a poco con esta iniciativa que tuvieron un grupo de personas también, interesadas también. O sea, fue, digamos, de las dos partes, ¿no? Un grupo de personas interesadas que sea candidato, pero fue elegido por la mayoría ahí en la localidad. Bueno, de cualquier manera, Chacón no es novedad su cercanía al candidato a gobernador Mario Das Neves, el trabajo que ha realizado en otras oportunidades también, no solo en Puyén, sino también en la zona del Maitén. Exactamente. Se ha participado en todos los encuentros que han habido en la zona. Y acompañando siempre la candidatura de Mario Gobernador. Cuéntenos acerca de su actividad, a qué se dedica, por qué lo reconoce el vecino en general allí en Maitén. Bueno, yo soy... En Puyén, sí. Bueno, yo soy radiólogo, ya hace 16 años que estoy ejerciendo la localidad de Puyén. Este, ya prontamente a jubilarme también. Así que, bueno, es como que dan los tiempos como para poder dedicarme a pleno a la actividad política. Tercer candidato que sale del ámbito de la salud, de entre los candidatos del señor Das Neves. Exactamente. Conjuntamente con Lagopuelo, con Pablo y Beto Amede de Maitén, somos los tres de la cordillera del ámbito de salud. ¿Está marcando alguna situación recurrente esto de que del ámbito de la salud salgan postulaciones a intendentes? Quizás necesitará la política un poco de cura a lo que es el desarrollo político. No, fueron coincidencias. Realmente lo tomamos un poquito como broma esto del tema de poner un poco de remedio a lo que es la situación política. Queremos que haya un cambio en la política. Hay que hacer las cosas bien. Y creo que tenemos la suficiente capacidad como para poder lograrlo. ¿Qué remedio le daría hoy o el 10 de diciembre, si la gente así lo requiere, que si usted asume como intendente? ¿Qué remedio? Una de las cosas más importantes y necesarias que tenemos en todas las localidades, específicamente hablando de Puyén, es el tema del empleo genuino. Hoy por hoy se está manejando todo lo que es la parte de obra pública, donde se ve muy bonito. Tenemos los adoquines, tenemos las viviendas, pero también necesitamos empleo genuino y sobre todo el apoyo a los jóvenes para poder seguir estudiando. Desde Chubut somos todos. ¿Cómo se prevé solucionar o subsanar esta situación que es común a todas las comunidades de la comarca? El empleo genuino que no dependa exclusivamente de la provincia o de la obra pública. Bueno, justamente hay distintos proyectos, específicamente nosotros trabajando en la localidad nuestra, en Puyén, estamos hablando del empleo genuino con fábrica de pastas, reactivarla, el tema de fábricas de dulces, tenemos otras proyecciones a lo que es la parte de producción, el trabajo con la producción es importantísimo y volver a la fuente, a las raíces.